Hola hola mi linda gente, espero se la esten pasando bien. Ahora les traemos una nueva receta. La receta es pollo en piña. Espero les guste. Si les gusta pues me dan un like y suscríbanse para más recetas. Cocinando con Maggie y Delilah. Ya tenemos preparado el pollo y ya lo cortamos en cuadritos. Luego ahorita vamos a ponerle la maicena. Es un cuarto, depende de la cantidad de pollo que ustedes hagan, así le van a echar la medida. Este es un cuarto. Y aceite. Y consomé. En vez de sal, como yo no le pongo sal, le pongo consomé. Le vamos a poner el black pepper. Mimienta negra. Viste que ya le pusimos eso. El siguiente paso es moverlo. Una vez que el pollo ya está mezclado, se va a poner en refrigeración por 15 minutos. Lo siguiente, vamos a cortar la piña en lo que está en los 15 minutos que está en refrigeración el pollo. Ahorita picamos la piña para ponerla a sofreír. Ahorita ya está cocinada la piña. Vamos a ponerla en el colador para que se escurra. Porque cuando salga el juguito que va a salir allí, el juguito este se disuelve con la salsa de tomate y un poquito de harina de maicena. El siguiente paso, a cocinar la cebolla. La cebolla para sofreír los vegetales. El siguiente, el ajo. El pimentón que vamos a poner. Ahorita cocinamos el pollo. A uso de la jam Missouri. Por el que acaba podría Waldry? Alvarcona, el pimentón que se va a poner en sigas. Ahí es su jobs. El segundo, arriba y de 1 i los panes y en el pimentón que nos vamos a poner. Pomeran Bienvenidos el pano. Teste y meteoro. Tventura, ¿sí? Thank you very much. Ahorita que el pollo ya está cocinado, lo siguiente es a ponerle los vegetales. La pimienta, luego lo movemos, luego el de la salsa, esta salsa lleva maicena, ya van a ver como va a espesar aca. Ya empezó la salsa que le puse ahorita, ya está cocinado el pollo con piña, así como me quedo. Final del pollo, este es el final que quedó bien delicioso, si les gustó, denme, manita arriba, por favor, sirve esta mami, manita arriba.